Cinco cero dos Ey yo Una vez más MKS Production Tiene un tema trap Ya tu sabes quien es este El gran gamboa Escucha esto Ella, ella Tienes a su man Pero me prefieres Ella, ella Tienes a su boy Dice que me quiere Ella, ella Tienes a su man Pero me prefieres Ella, ella Tienes a su boy Dice que me quiere Ella, ella es Una chica diurna Si tu tienes la plata